¡Hola! Esta canción que pasaron en el vídeo, se llama La sorpresa de... A las 3 de la mañana, en el 1992, ok 3 de la mañana, México, Cancún, el maestro Juan Formel me llamó a la habitación de Rune y estaba sleeping Y entonces el tipo me dijo, ven, ven que acabo de escribir esta canción para ti Y con esta canción vas a coronar, me dijo él, y yo no lo podía creer en mi libro Entonces, cuando llegué, él me dijo, me dio agua caliente, agua salada de madrugada Me dio agua caliente, agua salada de madrugada Salí a buscar un sueño viejo Dejé volar mis pensamientos, como te pasó, ya, ya verás No me asustaba la sorpresa, tenía mi corazón nada Ya, pero no sabía tú ver, lo que me superaba, ya, ya Puse montañas y praderas, anduve en tren y bicicleta Y hasta que al fin me madrugada, llegué a la puerta de su casa Solo pedí a la puerta de su casa Solo pedí a la puerta de su casa Solo pedí a la puerta de su casa Y quería agua ¿Y qué fue lo que me dio? Me dio agua caliente, agua salada de madrugada Me parece que la niña se asustó cuando me dio en la mañana Y me dio agua caliente, agua salada de madrugada Y me dio agua caliente, cuando llegué a su morada Y me dio agua caliente, agua salada de madrugada Oye, ¿cómo fue? No sé decirte, no sé decirte que fue Me dio agua caliente, agua salada de madrugada Pero dime, Gonzalita, lo que hiciste tú Pero dime, ¿qué te pasa? ¿Qué es eso? Agua Ya sé Arriba los ángeles Bueno, me dio agua caliente, agua salada de madrugada, madrugada Con la mano arriba a todo el mundo, mano arriba, eh Cha, 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 cha Todo, todo, todo en la prensa, eh Voy a publicar tu foto en la prensa Voy a publicar tu foto en la prensa Voy a publicar tu foto en la prensa Pa' que la gente de tu barrio sepa quién censureta Voy a publicar tu foto en la prensa Que lo que hiciste conmigo, mami, es una cosa tremenda Voy a publicar tu foto en la prensa Voy a publicar tu foto en la prensa Voy a publicar tu foto en la prensa Olvídate de eso, no habrá recompensa Voy a publicar tu foto en la prensa Ayer lo voy a publicar y me vas a recorrer en mi ausencia Voy a publicar tu foto en la prensa Que a ti te gusta la rumba, dale vamos Voy a publicar tu foto en la prensa Voy a publicar tu foto en la prensa Voy a publicar tu foto en la prensa Los apagueros si se afueren Voy a publicar tu foto en la prensa Voy a hacerte una presión Voy a publicar tu foto en la prensa Para que la gente lo sepa Voy a publicar tu foto en la prensa Voy a publicar tu foto en la prensa Voy a publicar tu foto en la prensa Lo voy a publicar, me vas a recorrer a mi ¿A quién? A mi solito, mami Los ángeles, lo que hiciste conmigo No tiene perdón ¡Ay, cómo dice! ¡Ay, cómo dice! ¡Y Universo! ¡Públicalo! ¡Oh! Voy a publicar tu foto en la prensa 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 Para que la gente te canture, porque eso que tú hiciste no se vale Voy a tener que subir a las redes sociales, para que la gente te canture Para que eso que tú hiciste no se vale Se busca, vuelvo a tratar a la figura 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 Una uva, ojo a base, Cuba No va a acercar a toda la figura Se busca No va a acercar a la figura ¿Qué dice? Se busca Con la mano arriba No va a acercar a la figura Se busca Se busca Se busca Se busca No va a acercar a la figura A usadora Sube a la YouTube Públicala en el Facebook y súbela a Youtube Públicala en el Facebook y súbela a Youtube Que estamos en Los Ángeles, y tú Públicala en el Facebook y súbela a Youtube Públicala, públicala, públicala tú Públicala en el Facebook y súbela a Youtube Que estamos en la escena con Habana de Primera Públicala en el Facebook y súbela a Youtube Termina ahí en la escena, Habana de Primera Públicala en el Facebook y súbela a Youtube Sabe que en la escena y Habana de Primera, y tú Públicala en el Facebook, suba la YouTube Públicala en el Facebook, suba la YouTube Públicala en el Facebook, suba la YouTube ¡Eso! ¡Qué lindo! Cuántos recuerdos hermosos, cuántos recuerdos hermosos Que me trae esta canción, momentos divinos Que guardo la inspiración El maestro Juan Formel Que Dios te tenga en su santa gloria Porque tú eres la historia El gran compositor Me escribiste esta canción Allá por hace muchos años Y ahora con Habana de primera La gente sigue bailando Voy a publicar tu foto Donde quiera que yo esté Y esta canción bonita Siempre yo la cantaré Muchas gracias otra vez Repito Juan Formel El coro que a ti te traigo Que nadie lo vaya a olvidar Por eso mismo que dice ¡Ah! Te recordaremos Maestro Aquí seguiremos Se recordaremos ¡Eh! Muchas gracias Juan Formel Se recordaremos Muchas gracias Juan Formel Aquí seguiremos Se recordaremos Y tus canciones Aquí cantaremos Se recordaremos Habana de primera Al que sigue la escena Se recordaremos ¡Ay nada más! Con la mano pa' arriba Se recordaremos ¡Ay! Con la mano pa' arriba Se recordaremos ¡Ay nada más! Como dice ¡Arriba Cuba! Se recordaremos ¡Arriba Cuba! ¡No va a más! Se recordaremos ¡Eh! Se recordaremos ¡Oye dale! En La Habana ¡Eh! Que le va de la mano La gente Que ha estado En La Tropical De La Habana La Tropical You remember Allá en La Tropical Tú decías Y tú decías El coro En La Tropical Dice así Voy a publicar ¿Por qué? Toma la hoja Por si me fuerza ¿Qué dice? Voy a publicar Tu foto ¿Por qué? Toma la hoja Por si me fuerza Dilo Voy a publicar Tu foto ¿Por qué? Toma la hoja Por si me fuerza ¿Te acuerdas? Voy a publicar Tu foto ¿Por qué? Toma la hoja Por si me fuerza ¿Qué dice? Voy a publicar Tu foto ¿Por qué? Toma la hoja Por si me fuerza ¿Por qué? Toma la hoja Los religiosos Un mensaje Para los religiosos ¿Sabe lo que dice? Anda Con cuidado Por si me fuerza 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 ¿Por qué? Anda Con cuidado Por la calle Por si me fuerza Por si me fuerza Por si me fuerza Eso Bien mis amigos Muy buenas noches Les saluda su servidor Luisito Rumberito La que te informa Te actualiza Te chismea Y te pone siempre en talla Mis amigos Hoy viernes 18 Septiembre 2020 Iniciamos nuestro programa Con este título A la música cubana Tú lo vas a respetar Mis amigos Iniciamos con este título Porque en esta semana Ha ocurrido Algunos incidentes Que no podemos Absolutamente tolerar Así que El amor La fuerza De la música Y la fuerza De nuestros amores De todos nuestros amigos Que en este momento Nos están siguiendo Y Nos están acompañando Tiene que superar A todo tipo De agresividad Así que Nosotros vamos a demostrar A nuestros Bueno A estos amigos También ¿Por qué no? Hay que llamarlo así Porque personas Que agreden A otra persona Se les puede reconocer Como personas De repente Ignorantes Podría ser Entonces Nosotros Antes de todo Quiero Absolutamente Aclarar Que Luisito Rumberito Nuestra emisora No profit Es totalmente Independiente No Pertenece A ningún tipo De sector Político Ni tanto menos Asociación Alguna asociación Con fines de lucro Ni tampoco Alguna Asociación religiosa Absolutamente Somos totalmente Independientes Lo hacemos La verdadera Promoción De la cultura Latinoamericana En el mundo Y entonces Nosotros También Tenemos que Bueno Alzar Un poquito El tono Pero cuanto Igual A lo que está sucediendo En este momento En la cultura Musical Especialmente A nuestros Grandes Amigos Y hermanos De Habana Primera Así que Esta agresión Llegó En esta semana No voy a nominar Absolutamente Ningún tipo De nombre Absolutamente Porque Sería La oportunidad De darle También Promoción A esa persona Que en este momento Nos está mirando Seguro que si Nosotros somos Totalmente Independientes No lo hacemos La promoción Desde ahora Si no lo hacemos De hace mucho tiempo Y sabemos Cuanto El amor Es Lo que En nuestros interiores Tenemos A lo que es La música La verdadera música No solamente Cubana Sino Latinoamericana Y sobre todo También La danza La danza Es una de las Nuestras pasión Que nosotros Hacemos promoción No solamente A los grandes maestros Sino que Directamente En los lugares De los hechos Estamos En Cuba Estamos en Europa Estamos en todo rincón Donde Se cultiva La cultura Donde Un talento Natural Como nuestros amigos Por el mundo Latinoamericanos Por el mundo Nos pueden ofrecer Y nosotros Nos sentimos También Absolutamente En causa Cuando suceden Estos tipos De cosas Entonces Todo nuestro Apoyo Desde aquí Desde Milán Italia Y con todos Nuestros seguidores A nuestro Grande maestro Y hermano Alexander Abreu Y Habana De Primero Lo vamos a demostrar El día de hoy Vamos a Bueno Presentarle Algunos temas Unos seis temas Y posteriormente Vamos a presentar A otros artistas Como el Noro Valladares Y también A nuestros grandes Amigos Y hermanos De También de Michael Blanco Y su salsa mayor Y otros invitados Especiales Así que mis amigos El día de hoy Vamos con este título A la música cubana Tú lo vas a respetar Así que Mis amigos Seguimos sentados En Frecuencia Y nos vamos Con otro rico tema Absolutamente Sí De nuestros hermanos De Habana De Primera Y saludamos ya A todos nuestros amigos Seguidores Que estamos en este momento En las múltiples plataformas En Facebook Live Instagram Que en este momento Están colegados Y nos saludan también A él A José A Tumanova From Russia Privyets Julia Clemente Victoria Sinarela Y 25 Primaveras 25 Primaveras Y nos está Chiediendo Dove Allora Questo Dove E qui Nel studio Del Radio Rumberito E abbiamo iniziato Con questo titolo Il giorno di oggi Senza Entrare Nella polemica Assoluta Solamente La forza Dell'amore E la forza Della musica Andremo A Espegnere Ogni tipo Di polemica Per quanto Riguarda Si qualcuno Ha Cominciato O Ha Osato Y Agredire Verbalmente A nuestros Amigos Músicos No solamente Programma Abbiamo iniziato Con questo Bellissimo Concerto Dal vivo Con Un grande Talento Naturale Con Nuestro Maestro Mayito Rivera Y Nuestro Grande Concerto Havana San San Francisco Sino Mis Amigos Vamos Vamos Gozare A Guarachar El Diorno Di Oggi 6 O 7 Brani De Nuestro Grande Maestro Alexander Abreu Appoggiandolo Sempre Per Quanto Riguarda Questo Momento Que Bene Como Lui Lo Dice Sempre La Forza Del Amore La Forza De La Música Superará Tutti Onghi Tipo Di Polémica Echen Andiamo Allá Subito Mis Amigos Aquí Le Dicen Cuba Absolutamente A Nuestro Grande Maestro Y Nos Vamos Con Este Rico Tema Me Dicen Cuba Gozando Y Guarachando Desde Los Estudios Desde Milán Italia Con Todos Ustedes Dedicado Todas Las Personas Que Llegan A Buscar Una Descarga De Energía Libra Porque Los Cubanos Tenemos La Cosa Bien Linda Dedicado A Todo El Que Llega Buscando Salud Aprendizaje Religión Buscando Mi Orula Y Dedicado A Todos Los Cubanos Que Dale Música Vengo De Donde El Sol Calienta La Tierra De Allí Donde El Corazón La Te Más Sincero Llego De Donde El Sol Pasa Las Horas Enamorando A La Rumba Dándole Aquel Bolero Traigo Mi Mi H Llego tu alma, dentro de mi cubanía, cubano soy, y mis raíces las defiendo con la vida, cubano soy, y donde quiera que me encuentre cantaré, a mi cubatería, vengo de donde el sol, calienta la tierra, la tierra donde nací, donde viviré, por eso te traigo ahora mi canción, para que sepas el porqué, para saber de verdad lo que se dice cubano, que le cabe el nazi de Cuba, que le cabe el divino y de Cuba, para saber de verdad lo que es sentirse cubano, tienes que leerte amar en pinta prosa de I.E., busca un nuevo a llaver con un sombrero de bueno, para saber de verdad lo que se dice cubano, para que te llegue la voz barbara, que le cabe el divino y de Cuba, un cubano de verdad, de la vida por su tierra, vive de fruta y derecho, preparado para el combate, y a su bandera se aferra la vara barbara, que le cabe el vino y de Chert Music. Cúbame, llamo yo, así me dicen amigos que bailan como yo, también gozai como yo, y oiganlo, que dicen, Cúbame, llamo yo, mano más arriba, Cúbame, llamo yo, y oiganlo, que dicen, Cúbame, llamo yo, también gozai como yo, también gozai como yo, Cúbame, llamo yo, y oiganlo, que dicen, Cúbame, llamo yo, cubano, cubano, siempre seré, de San Antonio Marci, siempre te defenderé, aunque el mundo esté como esté, y la calle va a quedar, Cúbame, llamo yo, que nunca fuimos cojane, Mi respeto para todos los religiosos, mi respeto para todos los cubanos, mi respeto para todas las mujeres presentes, Mi respeto para todos los hombres, calenté, ик la galera con la mano arriba, Cubano con ponte, con su guayave, y lo dice donde quiera, ese cubano que entra, defendiendo su bandera, cuando te quiera, a su manera, cubano, cubano, marrilla, 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 marrilla. Y que, y que, soy de primera, porque me pongo un sombrero de vuelo, y llevo una guayabera, que es lo que es, dentro de la banda, y que, y que, soy de primera, marrilla, si te gusta, oh, 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 soy de primera, marrilla, si tú quieres, oh, 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 soy de primera, marrilla, si tú quieres, oh, 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 soy de primera, venga el blanco y su salsa, vayó, caramba, soy de primera, representando a la bandera. Soy de primera Un festival de la salsa Oye, como dice Wiro, VISTO Mano arriba Soy de primera Mano arriba, mano arriba Soy de primera Bien, como dice Wiro Soy de primera Bueno Luis Hola, le damos la vuelta al mundo ¡Seguro, Ale! ¡Vamos allá! ¡Seguro, Ale! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Cómo dice Que me está en CJ Cómo dice No me importa porque me está en CJ No me importa porque me está en CJ ¡Qué fué a mí say! Como hice mi coro Oye, lo Que empezó a salir. Porque no me tan bendito Uy, como hice mi coro Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba Arriba, comenzó de momento ERA bien, achá Para la gente en mi barrio A la gente de mi zona Dice A recogerse que vengo entrando a la loma Que la niña de Lima, caramba Se me ponga machetona Y oye A recogerse que vengo entrando a la loma Conteo protección Un, dos, tres Coge junto para la loma A recogerse que vengo entrando a la loma Que venga el conteo Un, dos, tres Un pasito para adelante A recogerse que vengo entrando a la loma Una hora de primera voy volando por tercera De mi manera A recogerse que vengo entrando a la loma Mira, por eso yo no sé qué pasó Bueno, por eso yo no sé Vamos, vamos, yo no sé Yo no sé qué pasó Si te lo digas y no Súbeme aquí La gente diciendo que no es capaz Que no, 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 no Yo no sé qué pasó No sé qué pasó ¿Cómo lo que dice? La gente diciendo que no es capaz Que no es capaz Yo no sé qué pasó No sé qué pasó Que no es capaz Que no es capaz De mi manera Que no es capaz No sé cómo lo dijo Que no es capaz Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. ¿Contento de estar? Ella dice que la vida se le da bien dura Con los problemas, con la censura Y por eso necesita un pasaporte Sí, mis amigos, con ustedes estamos recorriendo los escenarios Donde nuestro grande hermano y amigo Alexander Abreu y Havana de Primera Nos regalan tremendas emociones Así que hemos visto en esta oportunidad la location en Lima, Perú Tremendos temas, tremenda alegría que nos regala tremenda orquesta también Símbolo de Cuba Nuestros grandes amigos y hermanos de Havana de Primera Mis amigos, seguimos en Talle Frecuencia con todos ustedes Saludamos ya a nuestro grande maestro y amigo Bernard de Gusinclo Que está en este momento con nosotros siguiendo desde Holanda Gracias mi hermanito Espero muy pronto estar contigo también Un abrazo de parte de nosotros que amamos la cultura Y que también hacemos difusión de lo que es la promoción de la cultura Tú lo haces muy bien con tu trabajo Siempre organizando eventos, organizando congresos Organizando visitas también directamente en Santiago de Cuba Y no solo Gracias, gracias por el tremendo trabajo que haces también Para cuanto a la cultura cubana Mis amigos, seguimos en Talle Frecuencia Saludamos a todos nuestros amigos de la Múltiples Plataforma Estamos en live streaming Solamente en las tres canales En Facebook Live, Instagram, en Youtube Nos vamos con otro rico tema mis amigos Para que gocen Nos vamos con siempre nuestro grande hermano y amigo Alexander Abreu En concierto en Dal Vivo Ahí nomás, gozando y guarachando Con todos ustedes ¡Vamos! ¡Súpera! ¡A ver, señora! Dale calor a tu casa negro Dale cariquito a tu mujer Porque si siga con ese paso otro Él la va a querer ¡Ay, yo! Dale calor a tu casa negro Dale cariquito a tu mujer ¡Vamos, vamos! Porque si siga con ese paso otro Él la va a querer Ella dice que ya él no la quiere Que de su tiempo en él no para en casa Dice que el trabajo no le deja tiempo Y que ya tiene que darle su espacio El caso es que él anda con un loco Dice que tiene un millón de mujeres Y lo que no sabe es que está destruyendo Su matrimonio poquito a poco Y yo le digo Dale calor a tu casa negro Dale cariquito a tu mujer Porque si siga con ese paso otro Él la va a querer Dale calor a tu casa negro Dale cariquito a tu mujer Si siga con ese paso otro Él la va a querer Él casi siempre duerme en el sofá Ella en el cuarto cuidando al bebé Siempre peleando que fatalidad Y nadie sabe lo que pasará Ella le pide ayuda a los amigos Él no se entera de la realidad Sigue en la calle como un picaflor Y ya cansada de sus parcelas Yo le digo Dale calor a tu casa negro Dale cariquito a tu mujer Me parece que la fiesta Se está haciendo daño Y es que tú no quieres parar Que amará Dale calor a tu casa negro Dale cariquito a tu mujer Y eres candil de la calle Y en la casa se te monta la oscuridad Dale calor a tu casa negro Dale cariquito a tu mujer Dale 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 граф Oooh Dale cariquito a tu mujer Bechewi Y la dejaste en el tabar Viva el turón y se la llevo Te vamos a dar aquí en la cola y en el palo Viva el tabarán y se la llevo Necesito pensancito, vamos a navegar Viva el turón y se la llevo Viva el turón y se la llevo Caminando sin rumbo fijo Viva el turón y se la llevo Te vas a dar aquí en la cola y se la llevo Viva el turón y se la llevo Viva el turón y se la llevo Viva el turón y se la llevo Agua Viva el turón y se la llevo Una huya Viva el turón y se la llevo 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 Quieres la tibura, se la llevo Quieres la cala, se la llevo ¡Dale Galora encúchame al carinnen! Si sigues con ese mozo o otro, ahora tienes... Dale a esa hembra, dale a ese cuero Que la hebra se te da con el camisero Dale a esa hembra, dale a ese cuero Que la hebra se te da con el camisero Dale a esa hembra, dale a ese cuero Que la hebra se te da con el camisero Que la hebra se te da con el camisero Que la hebra se te da con el camisero Que la hebra se te da con el camisero Que la hebra se te da con el camisero Que la hebra se te da con el camisero Que la hebra se te da con el camisero Que la hebra se te da con el camisero La va a querer De una forma diferente Por allá Es un refrán que dice la gente Sin enemigos de crítica por aquí Sí, bien, bien, seguimos en Tai en Frecuencia Con todos ustedes recorriendo, bueno, los múltiples escenarios De nuestro grande maestro y amigo Alexander Abreu Que nos regala tremendos conciertos No solamente en Estados Unidos En América, en Colombia En Perú, también en Francia Siempre gozando y huarachando Con todos ustedes Sí, les damos un mensaje también A una sola persona en Miami Es inflador Le damos el título de nuestra programación A la música cubana Tú lo vas a respetar Así que mis amigos Esto es el mensaje Para esta persona Infladora Que está en este momento Bueno Haciendo Algunas cosas que no deben Así que mis amigos Seguimos en Tai en Frecuencia Apoyando a nuestros grandes Amigos de Habana y Primera Con ustedes Recorriendo algunos escenarios Y nos vamos ya Con el último Último programa Dedicado siempre a nuestro grande maestro Alexander Abreu Habana y Primera Y posteriormente Les tengo otra sorpresa Uno o dos branos Y con otros Siempre artistas De la música popular cubana Para ustedes A sorpresa Bien mis amigos Nos vamos huarachando y gozando Siempre saludando A nuestros amigos De las múltiples plataformas Que en este momento Nos están siguiendo A las personas Que nos están A todos los amigos De Italia Que nos están En este momento O magari Prima Nos han chiesto Dove Dove Si Trova Dove Allora Stiamo Facendo Bene Un Ricordo De Multipli Scenario Dove Nostro Grande Maestro Alexander Abreu Si ha presentato In passato Allora Noi Vogliamo Ricordarlo Perché Il pubblico Il pubblico È La forza Degli Artista Allora Noi In questo Momento Siamo Indovere Anche Di essere Più vicino A nuestro Grande Maestro Alexander Abreu Y a tuto La orquesta Di Habana De Primera Mis amigos Entonces Nos vamos Con otro Rico tema Siempre El último Tema Ya de Nuestro Grande Maestro Alexander Abreu Y posteriormente Nos vamos Con otra sorpresa Que Llega Llega El Noro Y su Primera Clase Corrachando En este Último Escenario Siempre En Francia De Nuestro Grande Maestro Y hermano Alexander Agri Para Todos Ahí No Vamos Escenario Gagli De Nuestro Si Sucuri De Nuestro De Nuestro Cadere De Nuestro Exacto La De Nuestro Cane De Nuestro ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 En general, somos gente presumida que nos gusta estar en talla. Hay gente que se la gasta, se van para Jockey Plaza y se compran una tela a tocar para venir a pasear el sábado por la noche. Y en Cuba sucede lo mismo, ¿sabe qué? Pero hay gente que no tiene remedio con nada, ni con money, ni con costurera. A esa gente le hace falta otra cosa, ¿sabe qué cosa es? Un sastre, para agarrarle su desastre. Aunque pague lo que pague, aunque gaste lo que ya te hice. Hace falta un sastre, para agarrarle su desastre. Y como dice Lima, aunque cueste lo que cueste, aunque gaste lo pegaste, repíteme ese gol otra vez. Un sastre, para agarrarle su desastre. Aunque pague lo que pague, aunque gaste lo pegaste, hace falta un sastre. Aunque pague lo que puede, aunque gaste lo pegaste. Vamos a la luna, la luna, la luna Veniendo con la primera gracia Música Seguimos recordando, caballero, esto que dice más o menos sí Música Avísale a mi vecina que aquí estoy yo Que venga para que aprenda dulce y cantar Después no quiero que diga, que di la rumba y no la invité Que venga para que aprecies sonoridad Donde andar va noche, que bien tenemos que recorrer la Habana Sí, mis amigos, seguimos en Taya en Frecuencia, absolutamente sí, con nuestra programación Siempre tú a la música cubana lo vas a respetar, absoluto no nos dice siempre Nuestros grandes amigos hermanos de la Habana de Primera Estamos en este momento en directo con ustedes, mis amigos Ya casi a punto de concluir a nuestra transmisión Pero bueno, vamos a regalar los otros lindos branos Para que ustedes también gocen, guaraché Esto más de una hora y tres de programación siempre dedicada a lo que es la música cubana Mis amigos, seguimos en Taya en Frecuencia Vamos a saludar a todos nuestros amigos que ya nos están escribiendo en las múltiples plataformas En Facebook, en YouTube y también en Instagram Gracias, gracias de corazón Y nos vamos con otro rico tema Bueno, de nuestro grande hermano y amigo Bárbaro Fines y Mayimbe Que preparados, preparados Que el viernes 25 Está realizando un concierto en vivo Así que a todos nuestros amigos Seguidores de la buena música cubana Están todos invitados 25, viernes 25 Bárbaro Fines y Zuma Mayimbe Presentación de un gran concierto Totalmente gratuito Y nos vamos con este rico tema La Chica Chocolate Ahí nomás, gozando y guarachando Con lo mejor de la música para ustedes Oye, y nueve minutos para la pista Chica Chocolate Vamos Ahí dice Que se guarden unos tacones Con vestidos apegados al cuerpo Hay una pera que sea a las doce Para sacar de la boca al novio Se va con Roberto Vaya con quien Se va con Raímpi Seguro, seguro Sala Que hace que te iba a ganar Sí, sí, sí Yo la vi En la victoria Yo he estado aquí Se, sí, sí Cuando se, sí, sí Yo la vi En la victoria El jugado de la victoria ¡Tiene preparado todo el mundo! ¡Vamos! Esto está pa' chuparte toda El chocolate, madre, tu madre Pero el chocolate, el que ella te pierde, sabe A mi país, esto está pa' chuparte toda El chocolate, madre, tu madre Yo no sé, yo no sé lo que voy a hacer Con esa chica de chocolate que me quiere convencer Esto está pa' chuparte toda El chocolate, madre, tu madre Pero mi hija, que buena que rica, que buena que besa niña Cuando va pa' la piscina Y con la mano pa' el cielo Para arriba todo Oye, que mira que esto es rumba, rumba Dice ¡Papeta de! ¡Oye, que lo pecané! ¡Papeta de! ¡Papeta de! ¡Papeta de! ¡Papeta de! Esto está pa' chuparte toda El chocolate, madre, tu madre V Middle, el que ella te pierde, sabe La lana, barribe ¡Papeta de! ¡Papeta de! ¡Papeta de! Y como dice el cambio y me suena diferente Dale cintura, suena, suena, dale cintura Se rebazaron a toda la gente Dale cintura gay Salte de medio, demente, mejor evite un accidente Te evita mi auto en sintonía, pariando sus tumbres Mano para arriba hay una saliva y suena Quiero que me tomara mi cuerpo Lecho buena en el cuerpo Con tremendo sentimiento Que lo que ella tiene adentro Que a lo que tiene el chocolate, que vuelvo Que a lo que tiene, oye, pero baile en pie Oye, pero salga bien, baila, niña Que a lo que tiene el chocolate, que vuelvo Que a lo que tiene, cuando se muere el piso y el ombligo Oye, mamita, pa' mí, que soy atrevido Que rico se ría, va a ser la necrita Por tu barra y gritando así Que a lo que tiene el chocolate, que vuelvo Que a lo que tiene el chocolate, que vuelvo Que a lo que tiene, oye, pero baila O sea, y ahora, oye, dale la vez La chingada, oye, dale la vez A la sol, dádame el ojo Para arriba, para arriba, para arriba, para arriba Ahí dice, ahí dice Pero abajo, ¿qué dice? Bien preparado, todo el mundo Demarado ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡A tu barbarito! Que a lo que tiene el chocolate, que vuelvo Que yo no sé qué tiene Ya que cuando camina por la calle, el pello Todos los hombres la contemplan Que a lo que tiene el chocolate, que vuelvo Que a lo que tiene Oye, pero mira la morena Como se me rendió Y no se desespera nunca, pa' qué Sería esa vela, que fue la revista Corona, pa' ya, que no voy a Riva, riva, riva Que rico sería, pa' ya, que rico sería Por toda la revista, por toda la revista Que rico sería, pa' ya, que rico sería Que rico sería, pa' ya, que rico sería Pero que rico sería, pa' ya, que rico sería Que rico sería, pa' ya, que rico sería Por toda la revista, por toda la revista Que rico sería, pa' ya, que rico sería Mano pa' arriba a la solterna, dice Que rico sería, pa' ya, que rico sería Mano pa' arriba a la revista, por toda la revista Mano pa' arriba a la revista, por toda la revista Mano pa' arriba a la revista, por toda la revista Que rico sería, pa' ya, que rico sería Que rico sería, pa' ya, que rico sería con tu barritza Rosita Rita en la venda ve המdie con conbo tal Diego Como botarí voy a cantarte otra vez Para la chica chocolate Para soltera también Para mujeres que tiene la cintura Que tiene la cintura dura Pero tremenda esa brosura Mano pa' arriba a todas las mujeres que están solteras Mano pa' arriba a la soltería donde está Las mujeres que se mandan solas Sé que todo esto nea con su plata Yo sé que es verdad, las mujeres son Son seres humanos Luchadoras Protectoras Son las cosas más hermosas de la vida Por eso le doy gracias a la vida Yo le doy gracias a la vida Un aplauso pa' las mujeres Aplauso pa' las mujeres Caballero, presta sencillo Pa' que mueva tu cintura dura Mira que locura Ven, ven Pa' que, pa' que Pa' pasarte la lengüita Hey, hey, hey Mira que tú estás rica Cintura a todas las niñas Hey, hey A como dice Pa' pasarte la lengüita Dale cintura Dale cintura otra vez Hey, hey Dale cintura Roja en el mar Cintura a todas las niñas Dame reggaetón, reggaetón, reggaetón Reggaetón, reggaetón, reggaetón Reggaetón, reggaetón, reggaetón Hey, hey Mira que tú estás rica Pero que tú estás rica Pero que rico sería Pa' pasarte la lengüita Pero que rico sería Pa' sentarte la lengüita Mira que tú estás rica Cintura rica que tú vienes Hey, hey Dale cintura hermosa Mira cómo tú te mueves Hey, hey Pero que rica cintura cariega Dice Hey, 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 hey Ah, los metales de la mierda Mira que tú estás rica Hey, dice Hey, hey Manos pa' arriba a todo el mundo Dice Hey, hey, hey Mira que tú estás rica Manos pa' arriba a los timmeros Hey, hey Manos pa' arriba a los senceros Manos pa' arriba a los jubieros Hey, hey Manos pa' arriba a la gente del pueblo Dice Hey, hey, hey Ah Hey, hey ¿Y qué fue? Mira que tú estás rica Mira que tú estás rica Pero que rico sería Hey, hey Sí, nada más Sí, nada más Hey, hey Y ya se fue Mira que tú estás rica Y aplausos 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 que se vale Aplausos que se vale Aplausos que se vale Aplausos que se vale para ustedes Para ustedes Aplausos para ustedes señores Sí, mis amigos, seguimos en talla Y nos vamos siempre con Nick en talla Nick en talla con nosotros No falla, tremendo álbum Quiero compartir contigo Sin cadena o compromiso Quiero que tú seas mío Pero ningún sacrificio Bienvenidos, bienvenidos a todos nuestros amigos Que en este momento nos están acompañando Que se son colegados en este momento Estamos en live streaming Directo en directo desde los estudios en Milán, Italia Su seguidor, Luisito Rumberito Con su programación A la música cubana Tú lo vas a respetar Lo decimos nosotros Que amamos la cultura Absolutamente sí Así que vamos a gozar de Guarachá Con los últimos temas Porque hoy estamos ya casi una hora y 24 Y a las personas que se están colegando en este momento Le informamos que hemos tocado más o menos seis, siete Branos de nuestro grande hermano y amigo Alejandro 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 Con nuestro grande maestro Mis amigos Vamos a presentarles ya últimos temas Ya para despedirnos Dos últimos temas Y vamos a recordar también a otro grande artista A nuestro grande amigo hermano Con Michelón Massa Para que ustedes gocen y guarachéen Directa en directa Desde los estudios en Milán, Italia Gozando y guarachando Siempre con Luisito Rumberito Ahí nomás Las mujeres solteras ¿Dónde están? Hay pocas Hay pocas chicas solteras Bueno esta canción se la voy a dedicar a mi hermano Punto 16 Guadalupe que está por ahí arriba Saludos para ti Tómame si quieres Si eso te convierte a ti feliz Hazme lo que quieras Si es lo que te llena de mi Pero te soy sincero Si digo que no puedo continuar así Llevándote a la cama Amándote sin ganas No puedo seguir Vives engañada Te sientes amada Pero no es así Crees en lo que piensas Y sin darte cuenta tú Te adueñas de mi Pero llegó la hora De darle sin demoras A ese amor en fin Porque en mi vida hay sombras Y el beso de tu boca No me choca a mi No es así No, no, no... Hey Mami lo siento por ti Pero te voy a decir Que si pienso en una boca loca No eres tú la que me choca a mí Mami lo siento de veras Lo que me pasa contigo Olvidemos lo pasado Y sigamos como amigos tú y yo Mami lo siento por ti Pero te voy a decir Dice Que si pienso en una boca loca No eres tú la que me choca a mí Pero ya, 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 ya no eres tú la que me choca Ya no eres tú la que me llena Pero debes de entender Que por ti yo no siento pasada mujer Vamos a hacer un concurso, tú qué Buscando una buena boca, mami Loca, pa' que me complique el sentimiento Y que me meta adentro Y que me meta, que me meta adentro Que me complique todo el sentimiento Al final decido yo Si vio o no sirvió Vamos a hacer un concurso Yo creo que sí Buscando una buena boca Loca, que me complique el sentimiento Y que me meta adentro Que se presente en la que van a concursar Que se presente en la que piensan que van a ganar Pero no tengas ni que en esta prueba La que la bomba es la que se queda Vamos a hacer un concurso, repítelo Buscando una buena boca, no, no Loca Que me complique el sentimiento Y que me meta adentro Y si me meta adentro ¿Qué voy a hacer con este sentimiento? Si yo te tengo aquí Si yo te siento Y si me metes adentro ¿Qué voy a hacer con este sentimiento? Si yo te tengo aquí Si yo te siento Y si me metes adentro ¿Qué voy a hacer con este sentimiento? Si yo te tengo aquí Si yo te siento Si yo te siento aquí Si yo te siento Si yo te siento aquí Si yo te siento Si yo te siento aquí Si yo te siento Si ya te tengo aquí, si ya te siento Si ya te tengo aquí, si ya te siento Si ya te tengo aquí, si ya te siento Ahí nada más, sobecito Negro, el teléfono Voy a hacer una llamada Voy a hacer una llamada Voy a hacer una llamada Porque a esta hora si yo no llamo Me botan de la casa Y si me botan Mejor la voto yo ¿Sabes por qué? Mira Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otra que me lo hace mejor Sé que yo era un hijo de puta ahora sí peor Ahora sí peor, ahora sí peor por ti Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otra que me lo hace mejor Sé que yo era un hijo de puta ahora sí peor Ahora sí peor, ahora sí peor por ti Sigue tu camino que sin ti me va mejor Ahora tengo a otra que me lo hace mejor Se pegaron mi computadora, se peor, 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 se peor por ti Se pegaron mi computadora, se peor, 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 Haga ser peor, haga ser peor por ti Haga ser peor, haga ser peor, haga ser peor, haga ser peor por ti De nuevo, de nuevo Otra vez ¿Por qué hiciste esta? Dímelo No puedo Ahora estoy Estoy gozando, estoy cantando Estoy rodeado de mujeres Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería Mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Dile al noviecito tuyo Que eres una porquería Fiesta, mira noviecito tuyo, que eres una porquería 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 Diga, noviecito tuyo, eres una portería Diga, noviecito tuyo, eres una portería Uy, uy, uy Tremendo bala, bala Tremendo traqueteo Que veo, Tremendo bala, bala Tremendo traqueteo Que veo, Tremendo bala, bala Tremendo traqueteo Que veo, Tremendo bala, bala Tremendo traqueteo TEMENTO JALA JALA, TEMENTO TRAQUETEO TEMENTO JALA JALA, TEMENTO TRAQUETEO TEMENTO JALA JALA, TEMENTO TRAQUETEO TEMENDO BALA GALA 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 GALLA GALA 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 Suavecito, suavecito Tremendo bala bala, tremendo tragueteo Tengo una fe en que me lleva Si mis amigos, todo inicio, tiene su final Y nos estamos despidiendo de este programa especial Dedicado tú a la música cubana Lo tienes que respetar Así que mis amigos, este era el título de nuestro programa Y mi mensaje es solamente Que seguir amando la cultura musical Y la danza absolutamente cubana Y latinoamericana absolutamente Siempre con el corazón, siempre con la banana Dando lo mejor, apoyando a los artistas También, bueno, gozando y huarachando con los temas Estos grandes artistas que nos regalan Y sobre todo también cuando terminará Toda esta situación de emergencia de la pandemia Absolutamente necesitamos bailar Bailar, por qué no, por qué no En los locales, en los conciertos Aseguro que sí lo vamos a hacer Así que vamos a apoyar a los artistas Vamos a apoyar a los músicos Y a nuestros hermanos latinoamericanos Mis amigos, entonces me voy despidiendo Saludamos con este rico tema Y saludamos a todos los artistas en general A todos los artistas que han participado En nuestra programación el día de hoy A todos, a todos en general Y nos vamos con este rico tema De nuestro grande amigo hermano Nick Entaya Con el orilla, nuestra orilla El Ewa que cierra, abre y cierra los caminos Mis amigos, nos vamos despidiendo Gracias, gracias corazón Gracias a todos nuestros amigos Por su apoyo Gracias a todos Gracias a todos Gracias por su preferencia Y a nuestra Múltiple digital Gracias a todos Gracias, gracias a todos Gracias a todos Y continuamos por apoyar Por favor, todos los artistas You have to be Union all the time Por favor Take care Be safe Dios te bendiga Gracias por ser cuidado en esta situación pandémica. Así nos saludamos y nos vemos en la próxima. Gracias, gracias de cuore. Gracias a todos. Que Dios nos bendiga. Su servidor Luisito Rubberito, siempre de Milano, de Italia, por el mundo. Portando siempre la joya y la felicidad a todos ustedes. Cosamos y nos vamos con nuestro grande maestro Michael Blanco y su salsa mayor. Chaca, chaca. Ahí nomás. No lo vuelo, por eso siempre para mí. Para mí, la humildad. Ahí nomás. A ver. Y una huya a la mujer. Y una huya a la mujer. Dice. Camine, chaca, chaca, que te queda la mitad nada más. Pero que mira como dice mi coro. Camine, chaca, chaca, que te queda la mitad nada más. Camine, chaca, chaca, que te queda la mitad nada más. Pero que mira como dice Willow Que a mí me chaca chaca que te quede a la mitad Segundo duro, segundo duro, atención, mira Si tú la ves, coro a la cabeza Oye, dime por los ojos Venosa, mira como dice Si tú la ves, coro a la cabeza Arriba, arriba Dime por los ojos Arriba, arriba Cerro mi cabeza Última vez, vamos Si tú la ves, coro a la cabeza Y dime por los ojos Si a qué no te interesa Aposto por usted, aplauso, aplauso Arriba Celulares afuera Que vamos a hacer Esto dice La mitad de tu cuerpo La mitad de tu cara La mitad de tu sexo Sencillo tu piel Y crece la mitad de todo Lo tuyo tengo yo Porque tu peña mitad Soy yo No quedándose el tiempo Intentando convencer Todo que te conozca Que mirarte toda bien Que dice, que dice, que Que desde que me viste Que desde que me besaste La mitad de tu vida Te arroje al instante La mitad de tu corazón Que es tu vida conmigo La mitad de tu corazón La tengo yo La tengo yo La mitad de tu corazón La tengo yo La mitad de tu corazón La tengo yo Y la mitad de tu vida La mitad de tu corazón La mitad de tu corazón La mitad de tu corazón Mueve tu chaca-chaca 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 Y dice La mitad de la muiamo Entre la gewoon Tegrao, te grao La mitad de la muigi Y dice La mitad de la muigi Por eso nos mira Y yo que chagashanga, chagashanga Entre la escucha Y yo que chagashanga, chagashanga Y yo que chagashanga, chagashanga Entre la gewoon Y ahora voy a sequences La mitad de la muigi Vamos al examen Entre la fuerte La vida es una cosa que te queda a la mitad La vida es una cosa que te queda a la mitad La vida es una cosa que te queda a la mitad La vida es una cosa que te queda a la mitad La vida es una cosa que te queda a la mitad La vida es una cosa que te queda a la mitad La vida es una cosa que te queda a la mitad La vida es una cosa que te queda a la mitad La vida es una cosa que te queda a la mitad La vida es una cosa que te queda a la mitad La vida es una cosa que te queda a la mitad La vida es una cosa que te queda a la mitad La vida es una cosa que te queda a la mitad La vida es una cosa que te queda a la mitad La vida es una cosa que te queda a la mitad La vida es una cosa que te queda a la mitad La vida es una cosa que te queda a la mitad Yo voy pa' allá, yo voy pa' allá Y el que quiera salud yo la mano arriba Si tú lo vienes, por la de la mesa Dime a los ojos, sé que lo te interesa Una vez, por la de la mesa Dime a los ojos, sé que lo te interesa Una vez, por la de la mesa Dime a los ojos, sé que lo te interesa Una vez, por la de la mesa Dime a los ojos, sé que lo te interesa Dime a los ojos, sé que lo te interesa Una vez, por la de la mesa Dime a los ojos, sé que lo te interesa Dime a los ojos, sé que lo te interesa Dime a los ojos, sé que lo te interesa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!